Oye, llegamos a la ANFI, llegamos a ANFI, así que vamos a ver, listo, ANFI del mar Vamos ANFI, ANFI, ANFI Vamos a ver dónde nos trajo, y a ver qué se disfruta en esta nueva visita, no sé cómo se llama esta parte Ya ven las doñitas, las doñitas, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, mire pero se sale el agua porque esto lo hace con esa intención de que drene el agua hacia allá Seguimos en nuestra ruta, desconocida ¿Cómo estás en tu excursión? En tu excursión, ya Mira qué lindo, muy boscoso Ay qué bello, y el sol no quema No quema porque, porque tú tienes pelo, puede ser que no quema Ay que me encanta, ven que todo me gusta Bueno, tiene que gustarte porque ya pagamos para este ya Es bello Bueno, entonces, si no te gusta me devuelves la plata No, y lo más bonito es allá Miren qué bello se ve la Qué bello, eh Es la playa de Anfima La playa de Anfima Así que vénganse para la playa de Anfima Un nuevo recorrido Y si no le gusta yo le devuelvo la plata No se preocupe, se lo devuelve la niñenza que está allá atrás Mi amor, si no te gusta Tú ves que hace porque ya Ya estamos aquí Listo En Gran Canaria Por supuesto Y esta es la entrada Después le vamos a hacer un recorrido por todo Por todo esto Miren qué bello es Qué bello, eh Qué bello cuando me amas Así, miren, eh Miren, ven Y la señora no le gusta, chica La doñita no le gusta Hay que devolverle el dinero Sí, qué bueno De Anfibia Aquí hay Tipo centro comercial, restaurante Es artificial, por supuesto O sea, la playa es real Pero la arena Se la trajeron de otro lado Porque esta arena es un poco más oscura De hecho, muchas de las partes de aquí son volcánicas Pero Es muy, muy bella Ya van a ver Ya van a ver lo bello Miren 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 Vieron Qué bello Hermoso Muy bello Muy bello Viste Que es demasiado bello Tiene como una isleta en el medio Que ya te digo Y allá vienen las turistas Allá ves Allá vienen las turistas ¿No puedes subir por allí? Ah Y se ponen aquí también de este lado Por supuesto Bella Oye Qué mirada desde aquí No Qué vista Mira señora La vista está hermosa desde aquí ¡Mira! ¡Mira! Aaaaaah! ¡Mira! 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 No podrás salir de nuestro país Teniéndolo todo Teniéndolo todo ¡Mira! Oye, qué niñas tan lindas Seguimos el recorrido Playa de Amfibio Amfimar es la vaina Amfio Amfimar Amfidelmar es la vaina Recomendada Fíjense aquí está Todo lo que usted puede conseguir Y le damos hacia allá Oye, muchas banderas Pura Europa Portugal México Ah, no, Italia No, de la Unión Europea Aunque está la Británica allí Suiza Suecia España, por supuesto Portugal, Alemania Francia De la Unión Europea Ahí está Muy bonito Bien, bello ¿Qué tal, mi amor? ¿Te gustó este regalo? Sí, me encanta Maravilla Y falta Falta mucho ¿Será que trajimos este bolsito lleno de real, vale? Bolsito lleno de dinero Oye, qué maravilla Mire, ya están haciendo juegos para niños allá arriba Juegos para niños Y aquí como una especie de pequeño boulevard Bien hermoso Un pequeño boulevard De comida Y la intención de hacer todos estos videos Más allá de De mostrar la belleza Es ver Oye, mire este caballero que está aquí ¿Cómo está, caballero? Oye, caballero Es mostrar Es mostrar la belleza Y El por qué No podemos hacer este tipo de cosas Tan bellas y hermosas En Venezuela Por lo que yo siempre Porque hay corrupción Ladronismo No hay No hay voluntad de hacer las cosas Ese es el problema Pero poder hacer esta belleza Miren esto Miren esto Demasiado lindo Oye, mira la India Qué bello Qué hermoso Ese es Muy tranquilo Y ahí están Miren y todos podemos hacer turismo Sin necesidad de ser rico Tener millones de dólares Aquí estamos Normalmente De a pie Trabajadoras Asalariados Como ustedes Como yo Mira haciendo turismo Y mostrando las bondades Que hay en esta oportunidad Aquí en Gran Canaria Pero la intención Repito es Poner esto como ejemplo Para poderlo hacer En nuestro país Aquí tenemos Todos los recursos Pero Cuando no hay voluntad Qué te puedo decir Esta gente vive nada más Del turismo Y del impuesto Y miren todo lo que han hecho El respeto Seguridad Orden Etcétera Seguimos disfrutando De esta parte Mira aquí Para el arriendo De motos Náuticas Rústicos Para arena Y hay un anfiteatro O sea Como para hacer espectáculos El anfiteatro Para los espectáculos Muy bellido Anfiteatro Para espectáculos De este lado Los Más restaurantes Tipo de centro comercial Miren Qué bello Las señoras Se quedaron allá Van a comer helado Miren Están escuchando Por allá Ricardo Montaner Este es el anfiteatro O sea Una belleza Me hicieron Como una especie De pasadizo De canal Miren la pequeña isla Que hicieron Artificial allí Una canal artificial Con su puentecito Bien bello Hermosísimo Niñas Vamos a ver Ahora Lo que Es Vamos a ver Ahora Lo que es Es la isla artificial Esa isla artificial Una isla artificial Es que La cosa es bien linda Porque El ascensor Es bien linda Porque Muchas tiendas Entonces Es como una pequeña ciudad En esta pequeña isla Entonces Están los restaurantes Las tiendas Supermercados Etcétera Marina Marval Pior Montral Isla Corazón Isla Corazón Le llaman Oye Que belleza Mira 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 Mueve Este es Wow Muy bello De verdad Todo Que maravilla Mira Tengo el coco Mira hermano Parezco ya Un señor De otro país Aquí estoy Hola Como estas Vamos a tomar Un poco Venga hermano Bello Bello Hermoso Ay Que bellas Se ven allí Bueno Y seguimos El recorrido Y las niñas Están Pidiendo su heladito Ya yo tengo Mi energética Pidiendo su heladito Y para comer Un ratito Una merendita Una cosita Pero las quiero mostrar Por aquí arriba Esto Me encanta Este sector Aquí Esto está por toda La orilla De donde nosotros Estamos hospedados El boulevard Todo bien hermoso Por el mismo boulevard La misma orilla La misma costa Entonces Nosotros estamos hospedados Por otro lado Pero nos vinimos ahora A quedar hoy Aquí ¿No entiendes? Uno paga aquí Su cosita Su tordito Igual puedes estar gratis Aquí Pero tú pagas por tu tordito Tu habitación Si tú quieres aquí Pero Nosotros vamos a pagar Media tarde Que ya la pagamos Porque nosotros Estamos hospedados Como les digo Pues de aquel lado Es muy igual Muy cerca de aquí Pero quisimos Como que Tener otra Otra vista Otra panorámica Y de verdad Que es todo 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 bien hermoso Fíjate el muelle Las cosas Que uno tiene que Que ver ¿No? Y comparar con Con tu país Vale Que vayas tan bellas Miren esto Y las comparaciones No son odiosas Pero yo hago la comparación En buena onda ¿En qué sentido? En el sentido De que Cuando hay voluntad De hacer las cosas Repito Se hacen Y con los recursos Que nosotros tenemos Uff Más rápido Fíjense todo esto Fíjense toda esta belleza Bello, bella Están las niñas Oye Que maravilla Caramba Niñas Así que vamos a ver Maravilloso Maravilloso Bueno Vimos a las niñas Comiéndose su heladito Ahí Ahorita venimos Y por supuesto Yo voy a darle una vueltica A mi A mi yate Pero que coño Lo tengo un poco abandonado Cosas de la vida Miren Que bellos 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 Vamos a ver Yo me vine caminando Sin rumbo Para acá Mientras que deje a las muchachas Comiendo heladito Esto es como una marina Esto es como una marina Vamos a ver Oficina Anfi Marina Es la marina ¿Ves? Lo que yo les decía Que bello Esto es como una marina Miren Miren el cualito El cerro del Morro Ya ve Miren 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 Que bello Esto lo vamos a tener en nuestro país Porque nos lo merecemos Porque así debe ser Porque así debe ser Porque así debe ser Porque así debe ser Porque tenemos los recursos Porque hay el dinero Porque tiene que haber voluntad Porque hay La gente para hacerlo La gente preparada Miren Una canchita de golf Artificial Tita de karting Por allá Que bella Oye Pero que maravilla Caramba Chicos Ay Que belleza Que hermosura Espero que les esté gustando todo esto Porque la intención De hacer De todos estos videos Es tenerlo allí ¿No? En el recuerdo Y ver Cómo es posible Hacer las cosas En nuestro país Y decir Mira Si estos países Que no tienen los recursos Que nosotros tenemos Pueden hacerlo En este caso España Y aquí Gran Canarias Lo podemos hacer nosotros Esa es la intención Yo dije Que ahora voy a hacer videos De los sitios De donde vayas Para mostrarle a la gente Sobre todo Que está en Venezuela Lo que Hay en otros países Y que han hecho En otros países Sin tener los recursos Que nosotros tenemos Y que hacerlo es posible Con voluntad Sin corrupción Sin ladronismo Es posible Es admirable No puedo decir Que no haya corrupción Pero aquí no se escuchan Esos escándalos De Venezuela Sobre todo Hay que darle seguridad A la gente La calidad de vida Ahora El helado Qué maravilla Están preocupadas Las muchachas Hay que apagar la luz El recibo Más tarde Ahora Ahora sí Me siento feliz Ahora sí Está feliz La señora ¿Estás feliz tú? Sí Vena Así No me muevo De aquí ¿Quieres cerveza? Ah no Es que no te gusta Aquí sí Aquí sí Otro cantar Qué maravilla Está preocupada La señora Es que imagínate Es que para la luz El recibo La factura La baila Jijiji 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 Bueno ya nosotros nos instalamos ya Las señoras allí Dejo las señoras instaladas allí Y mientras tanto Yo me vengo para acá A disfrutar de La playa 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 Qué espectacular Como pueden ver Oye mire Qué maravilla Y disfrutar con todo Las niñas se quedaron por allá Anti No sé qué cosa Se llama esta Miren el color Qué rico Rico Puerto Rico Y ahorita por supuesto Que me voy a bañar Digo Que ya te digo De arriba Vamos hasta allá Hasta donde está el muelle Ahora le voy a mostrar Otra parte pues De lo que es Desde allá Desde la esquina del muelle Desde la esquinita Para disfrutar De esta belleza Tío Que ya te digo En Gran Canaria Anti no sé qué cosa Se llama la playa Que nos encantó Y este es el otro extremo Nosotros estamos por allá Hospedados Pero hoy Esta tarde Pagamos medio Alojamiento aquí Para estar todo el día Que es lo bueno pues Te explico Entonces es maravilloso Bien Bien La señora se metió Se metió Niña Se metió Ahí está Oye Qué maravilla Si está fría Negativo el procedimiento No, está fría Así que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos. We would like to remind you that smoking, ballgames, glass alcoholic beverages, boots and music are strictly prohibited. By not respecting this rule, we will be forced to call the police. Allá van a comerse la playa. No, no, no. Van al yate. Ya saben que les compró su papá. El amarillo aquí que está allá. Mientras tanto, estoy aquí preocupado. Estoy negro. Debe tener mi color, pero... Está preocupada la señora. Está en la vida. La chica se devolvió. La señora. ¿Qué pasó? ¿Está helada? ¿Será que me baño? Allá están las niñas. ¿Será que se baña? ¿Por qué? ¿Por qué coño? El agua está muy fría. Y entonces... O sea... ¿Sabes que está muy fría? Soy muy cobarde para el frío, pero bueno. Vamos a ver. La señora dice que está caliente. No, no. Está caliente. No, no. Está caliente, está caliente. Está fría. No, mi amor. Está muy fría. No. No, está bien. Está bueno. No. Me baño en la casa, en la piscina. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video